Bueno, faltan apenas siete minutitos para las ocho de la mañana, seguimos aquí en reporte matinal, jornada de este día jueves, y el ministro del interior que ya se va inaugurando con varios hechos delictivos, lo ocurrido ayer en la zona del Alto Paraná, ya nos brinda detalles, el compañero Joel López, Joel, ¿cómo estamos? Buen día. Silvio, ¿qué tal? Buen día, saludo a nuestros televidentes. Muy buen día. Esto es ya el abandono del vehículo que fue robado ayer. Muy buenos días para la audiencia. Efectivamente, esta mañana recibimos llamada telefónica de Transseúntes, ¿verdad?, informando que un vehículo está abandonado en este sector. Inmediatamente vinimos y encontramos este vehículo que fue producto del robo del día de ayer ocurrido en mi jurisdicción. Dos vehículos llevaron, uno de ellos ya abandonaron aquí. Dos vehículos llevaron, este ya abandonado esta madrugada posiblemente por la, digamos, por el, por la insistencia, digamos, el trabajo preventivo que estamos implementando y, bueno, la llave puesta y abandonado en este lugar. ¿Los delincuentes eran cinco según la denuncia de las víctimas? Conforme a la denuncia presentada por las víctimas, fueron cinco sujetos, todos con pasamontañas y armados, eran, con arma de fuego. ¿Llevaron hasta el DVR de la casa? Así mismo, efectivamente, ayer llevaron el DVR y también la Cámara de Seguridad, también movieron su lugar para no ser filmado en este caso. Policial, en cuanto a la suma, se habla de 10 millones de guaraníes, ¿es así? Eso fue lo mencionado, hasta el momento no realizaron denuncias formales, digamos, de qué, en qué consisten los productos que fueron robados, no especificaban, como también el monto. ¿Cuántas personas estaban en la casa, en el horario que ingresaron los delincuentes? Y conforme a la denuncia, estaban cuatro personas, uno de sexo masculino y tres de sexo femenino. ¿Una menor de 14 años? En realidad, una menor de 14 años, unas familias en sí. Gracias, comisario. A las órdenes, cuando guste. Bueno, son los detalles, justamente, y el vehículo, vamos a mostrar justamente el vehículo también para que ustedes vean. Este es el vehículo que se alzaron los delincuentes y ya abandonaron en este sitio. Falta todavía un automóvil que también llevaron ayer en este violento atraco, porque las víctimas estuvieron por casi tres horas en poder de ellos. A las seis de la mañana lograron zafarse y pedir auxilio de la Policía Nacional. Es allí donde llegan los intervinientes y la familia relató lo que sufrieron en manos de estos marginales que se apoderaron de la casa, compañeros. Bueno, por lo menos se recupera uno de esos vehículos, pero nada se sabe de los criminales, Joel. Por el momento, muchos detalles de los supuestos autores no tienen los investigadores. Y justamente estamos mirando el vehículo, algunos detalles que también la gente criminalística van a ir levantando para poder tener, por lo menos, algunos elementos para continuar con esta investigación. Se habla de cinco que ingresaron, pero que también parte de la logística formaría un poquito más. Probablemente ocho a diez personas actuaron en este atraco por la forma que se dio, porque también movieron todas las cámaras de las inmediaciones, no solamente de la vivienda. Ya. Y, Joel, además de esos dos vehículos, uno de ellos es este que estamos viendo. ¿Qué más se llevaron de la vivienda, decías? También se llevaron electrodomésticos, el DVR, se llevaron hasta mercaderías, porque en la vivienda funciona una despensa. Entonces, ellos se tomaron el tiempo de alzar lo que querían, elegían los productos que querían justamente para poder posteriormente darse la fuga con absoluta tranquilidad. Y ya, posteriormente, las víctimas, tras lograr abrir la habitación, se dieron también el tiempo para poder avisar a la Policía Nacional. Bueno, qué situación. Gracias, Joel. Hasta la próxima. Hasta luego.